Un niño fue en Nazaret, el salvador de Israel. Canto y coro, el canto y lloro, como lo hago yo. El hijo de María y José, el salvador de Emanuel, que por amor vino a salvar a la humanidad. Del cielo Cristo descendió, a la goza invasión, y por amor el prometió, que pronto volverá en verdad. Canto y coro, el canto y lloro, como lo hago yo. El hijo de María y José, el salvador de Emanuel, que por amor vino a salvar a la humanidad. Del cielo Cristo descendió, a la goza invasión, y por amor el prometió, que pronto volverá en verdad. Del cielo Cristo descendió, a la goza invasión, y por amor el prometió, que pronto volverá. ¡Suscríbete al canal!